¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 1947 la península olímpica se convirtió en el escenario de la que pretendía ser la próxima revolución tecnológica. Los rumores sobre sus creaciones utópicas corrían como la pólvora, al igual que le hicieron las historias sobre evacuaciones repentinas, desapariciones sin resolver y encuentros extraños. Justito, ¿eh? En 1955 el gobierno selló el acceso a una sección de la península y creó la denominada Zona de Exclusión Olímpica. Las fronteras de la zona siguieron expandiéndose durante 30 años hasta que las instituciones gubernamentales se retiraron y sellaron todos los accesos a la zona. Es que no me puedo equivocar, ¿eh? No, vamos. Nunca se informó al público de lo que pasó allí dentro. Un ferry, se ha pirado, un alfrago... Ah, ¿somos nosotros los del alfrago? Elibet, McLean, Stay on the road... La península olímpica, 1998. Como el alfrago, ¿eh? Aquí, mira, los cuchillos. Sur del muro. Vale, pues venga, nos vamos para delante, ¿no? Vámonos. Venamos. Para delante, vale. Igual la música está un poquito alta. A ver. Música. Voy a bajarle un poquito al 80, por ejemplo. Vale. Me veía que estaba casi igual, ¿eh? ¿O no? Puente cerrado. Tengo un túnel cerrado. Gasolina un poco por encima de la mitad. Temperatura mitad. Cuatro mil vueltas. Digo, a 40 millas por hora, ¿no? ¿No? Millas. ¿40 millas por hora? Sí, millas por hora. Y... Digo, tenemos revoluciones. ¿Esto se podrá poner vista externa o algo? No, lo iré moviendo. ¿Qué coño es? ¡Aaah! ¡Que me voy! Le he puesto el modo stream porque luego que no venga a YouTube y me dé por el saco. Así que imagino que habrá cambiado las canciones. Tenemos que seguir la carretera. Entiendo, ¿no? No me ha dicho nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guau! No parece que baje la gasolina. Eh... ¡Ah! ¿Puedo encenderlo? Tenemos atajos. Vale. ¿Lo apago? Ah, tampoco hay mucha diferencia. Ahora mismo. ¿Esto sería mejor llevarlo con... La radio. ¡Guau! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Que rebinto el coche! ¡Vaya tela que le ha moldeado! ¿Vamos la luz? Ahí, un poco, ¿eh? Un poco se va, ¿eh? No te creas tú, ¿eh? Uy, me doy. ¡Ya! ¿Qué es eso? Volando las piedras, ¿no? A 20 y ya la misma ha vuelto a volar. ¡Ya! ¡Pasa! ¡Uy, va! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uuy! ¡Ah, chaval! ¡Ahúdate! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta! ¿No puedo bajar? Cojones, viajando ¿Dónde? ¿Dónde, carajo, estoy viajando? Se va a poner moreno ahora mismo Zona de exclusión, ponte a salvo Encuentra como transporte ¿Encuentra como transporte? Vale Por aquí entiendo, ¿no? Vale Bueno, al final le da el control de manera por inercia Vale, al espacio saltamos, típical Como va Vale Fuerte, tratemos piernas, a ver Vale, no se nos ve las piernas, vale ¿Fuera, hola? ¿Este va a ser nuestro coche? Toma ahí ¿La podemos colocar? No, no Ah, aquí le falta una rata Toma, Jerón Ole, tenemos coche ¿Nos iremos con el coche ahora? Sube al coche ¿Vamos a pillar aquí nada? No Me da a mí que no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Melik Cachete 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 La radio La radio esto no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale, vale, vale Gasolina en tu maletero Esto es la demo gasolina, vale ¿Cuánto tenemos apretado? Ah, mira 20%, 30%, 40% ¿Eh? Pobre Venga Bien ¿Dónde está? ¿Aquí? Vamos Vamos a dejar ahí Ahí va Guapo Hostia, 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 hostia Vámonos Oh my god Oh my god Hostia No pares, no pares, no pares No pares La brújula ahí Vale, vale, vale ¿Mapá? 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 Imagino que el coche Lo podremos mejorar No pares No pares No pares No pares No pares Ya ¿Vieron marcha atrás? ¿Comence para aparcar? Buah Pero como se ha ido el coche ¿Eh? Madre mía ¿Por aquí caemos? ¿Por aquí caemos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Prodúcele al este hasta encontrar el refugio Ah, mira, claro Lo que está ahí Si lo veamos aquí Pues el este hacia dónde vamos Vale ¡Oh, la rueda! Vale Cierra sola Vale ¡Ustio! ¿Cómo pide la rueda? Bueno Vaya tela Hemos dejado el coche un poco Trastocado, ¿eh? Sí Ve adentro Voy Yo primero voy un poco Ver aquí Vamos a hacer un poquito De parkour Oye, está guapo Me gustaría ver si está Está muy limitado luego A la hora de movernos por el cenno Estaría guapo Que fuera así, ¿eh? Que fuera muy libre A ver Un termo Bueno Vamos a ver Vamos adentro A ver lo que nos está diciendo Taller de OPI Acción el interruptor Aquí Esto es el morral de la mesa ¿Quién está ahí? ¡El ojo mecánico! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha sido brechado! ¡Tienes 5 segundos para salir de la mierda! ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! El ojo mecánico El ojo del visor El visor ojo mecánico que hay al lado del mapa Pura que salía La estación de primeros auxilios No sé ya dónde están 43% soy yo Arriba a la izquierda Sí No parca el coche Vuelve a colocar la rueda La porquera esta Neumático de verano Toma Lleva el coche hasta el taller Vamos por allí ¿Qué he visto yo aquí? A ver Si me tengo apretado La E ¡Ah! La quito la puerta ¡Oh, qué guapo! Podemos desmontar el coche No tengo que ir a marcha atrás Ahora sí Vale Voy a reparar el coche Pero no voy a romper nada De mi taller Con esas manos de mantequilla Que tienes Joder Si no me conocen ¿No? ¿O qué? No ha hecho nada malo Vale Vamos a meter el coche aquí Vamos a dejarlo aquí En su sitio ¿Aquí? Vale El sensor de aparcamiento Vale Estudia la puerta del coche Añadir a tu lista de tareas Vale Abrir Vale Diario Planos Puerta rudimentaria Fijar en la lista Vale Vale ¿Qué quiere quedar con esto? Vale La R para reparar La R para reparar ¡Puma! Consigue los elementos De la lista del coche abandonado Voy a volver a ponerlo Lo dejo Vale Consigue la lista de elementos De tu lista En el coche abandonado Que hay detrás del garaje Busca en el maletero Ah Lo estoy mantiendo apretado Ah Necesito una palanca Busca la mini palanca En la caja de herramientas Que hay junto a la puerta Del taller Vale Vale Digo Hostia Digo ¿Qué pasa? ¿Cómo lo pillo? Asignar acceso rápido Vale Asignaremos acceso rápido Vale ¿Esto qué es? Transferir Equipar Reordenar Transferir materiales A la T Todo, ¿no? No A transformar Esto Ok Y eso se puede A la R De rotar Rotate Vale Me lo puedo quitar Vale Sí Consigue los elementos Destruir En el coche abandonado Que hay detrás De la garaje Busca en el maletero Vale Ah, vale Primero lo abrimos Esto que es Bengalas Y trozo de cristal Me dan cosas Me dan cosas Uy, que me cargo la palanca Ya, chaval Que reviento la palanca Consigue los elementos De Aquí Busca objetos Contenedor amistoso Una bengala Chatarrera Espérate Espérate Esto no Esto lo querré yo Ahora para guardármelo Aquí Esto yo tengo Claro Voy a asignar Hacerlo rápido No, no No Ahí Así Aquí una rueda Goma 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 Y qué más Guau Como se estropea La chatarrera Esta Plástico Creo que eso no se quita, ¿no? Esto sí Vale, parece que hay varias formas de... Aquí Es que habrá que reparar muchas veces esto Porque se me ha caído Tiro la rueda Porque estamos, ¿no? ¿Le puedo tirar algo? F soltar, a no patear Ah, con el botón derecho lo tiro Vale, vale, vale Vale, se atarra trozos para cada cero Vale, pues ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí Eh, eh, he visto aquí algo Uy, casi que se ha caído ahí Nada Vale Puerta rudimentaria, cochambrosa Puerta de metal oxidada Sigue abriendo y cerrando También parece mantener a raya el viento y el agua Pero el resto de talla, talla, mejor ni hablamos Vale Entonces, sustituye a la puerta Guapo Pero la otra, ¿no? Ah, no No quiere que quite esta, vale ¡Oba! Repara la carrocería del coche Saca la masilla reparadora de la taquilla Aquí Ah, aquí podremos guardar cosas, ¿no? Ah, aquí está puesto en su sitio Usa la masilla para reparar el coche Reparado, ¿no? Entiendo, ¿no? Vale ¿Hay que repararlo todo? No, qué guapo Vamos a reparar el coche entero Ule Bueno, entero, entero, no lo sé yo Parachoques No tenemos parachoques Aquí A ver Faro Puede Falta un faro Escanea el neumático pinchado Vale ¿Cómo lo escaneo? Con la C Mantenga apretada la C Arreglar materiales Vale Repara el neumático Fabricando y usando materiales deseados Oh Y tiene un neumático con el neumático de repuesto Encontrado en la taquilla Vale Neumático en la taquilla, vale Pues esto lo dejamos Vale No, tenemos que pillarlo Equipado Y ahora si no Vale Y aquí Escanea la rueda Vale Escanea la rueda suelta Ah, la otra rueda suelta Vale, vale Vale Dejamos aquí una rueda tocada Está pinchada y lo indica, ¿no? Con lo que veo Vale Suelto arreglar caja de herramientas Consigue el kit de mecánicas la caja de herramientas Lo he pillado antes, ¿no? El kit de mecánica o como se quiere Kit de mecánica ponía ¿Me la habré guardado antes? Caja de herramientas Vale Cuidado con el kit de mecánica Vale Y ahora quiere que lo repare Toma Mira como lo he arreglado Equipa al coche Equipa al coche Coloca las cajas de cartón En el maletero A ver Esto creo que no nos va a hacer falta ahora, ¿no? Esto tiene pinta de que sea Vaquitos de goma Placa de acero Venga, la venga Me la llevo ¿Qué era esto? Manos Vale Llevar en las manos Aquí dentro, ¿no? Vale Coloca en el maletero La fombría de fabricación Vale Espera, a ver, a ver Vamos Esto me ha hecho Vale ¿Pillado? ¡Olé! Igual En el coche donde quepa Asiento el copiloto Vale Ok Oh, qué guapo, ¿no? Hostia Prueba al suministro Obten kit de primeros auxilios del mueble de almacenamiento Aquí, ¿no? ¿Por qué me dice que...? Vale Obten kit de primeros auxilios del mueble de almacenamiento El mueble de almacenamiento ¿Cuántos? Dos Pero no quiero dos Transferir No, materiales no Reordenar Aquí de primeros auxilios Me pone Cero de dos Aquí de primeros auxilios ¿Me falta otro? No entiendo No entiendo ¿Qué kit de primeros auxilios? ¿Aquí? Deja de cartón Ah ¿Aquí? Vale Este plano del engranaje Ok Y me meto en la mochila Ahí Engranaje Coge el plano del martillo de impacto que hay cerca de la puerta del garaje Y ahora no quiere Vale Marriotope guapo Usa el surtidor para llenar el depósito de gasolina Hostia, por cierto Ya que estamos, ¿no? Vale Surtido de gasolina Vale Vamos, vamos a ver Vale Alinear el coche Un momento Ok Esto Pal Y puedo llenarlo Sí Perfecto Lo llenamos Ok Colgar ¿Qué hace el tabulador? Nada Ah, vale Aquí nos explica un poquito Vale Alinear el coche con la estación de carga que hay en la plaza Activa el interruptor para cargar la batería Esto se carga desde aquí Vale Tía Proyector de la pared Manual planear un viaje, vale Tres horas Esta es la forma, la forma, la medida y la forma de cada cosa変a de todas las cosas constantemente cambian Un estable de grasa puede convertirse en 10 miles de bosque con el brillo de un ojo. Y lo hace. Constablemente. Es causado por algo que nos llamamos estabilidad. Nosotros estamos completamente abiertos por ello, y una vez que lo has visto en la caída de las montañas, te entenderás que no quieres llegar a cualquier lugar cerca de ella. Nosotros podemos solo sobrevivir aquí, dentro de las puertas de estabilidad. Eso es lo que estás en ahora. Y eso es lo que estás viendo en el plan plan de route. Si vamos a encontrar un camino fuera de la zona, necesitas construir una antena nueva. Hasta luego, no podrás detectar las puertas de estabilidad. Qué guapo. Así que, tienes que ir a procurar por partes, y eso significa tomar una drive. Venga, pica una rueda. El Octavice en tu carro va a enseñarte a dónde necesitas ir. Ok. Queremos ir ahí, ¿no? Aquí voy por la carretera de acceso. Alternar leyenda. Atrás. O sea, ya tenemos... O sea, hemos elegido una ruta. Vale, ¿esto qué es? Ah, vale. Estación de carga. Mesa de trabajo. ¿Esto qué es la radio? Reproduciendo música. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Ah, sí. Vale. Planificador de rutas. Puerta. Esto es Alencar. No hay nada ahora. Vale. Por aquí podemos encontrar más cosas. Eh, me quedan cerrados. No se puede abrir. No. Podemos subir por aquí. Diría que no. Vale. Pues nada, no podemos entrar. Ok. No tenemos puerta, eh. No tenemos mal... eh. Bien de gasolina. Interrumpido. Vale, aquí podemos encontrar algo más. Veamos cómo muere el ruidito. No lo va a decir ahora, ¿no? O sea, hemos marcado dónde queremos ir. Vale, venga, va. El coche. Eh, el coche va cambiando. Llega a la carretera. Vale. Vale. Estamos en la carretera. Eh... Por aquí. Marca. Voy a ir para allá. Vale, el coche ya. Llega a la carretera. Ok. Ah, por aquí salgo. Tres horas. Máxima. Estabilidad perpetua. O sea, que aquí no hay peligro. Vale. Ah, no, te hemos apretado. Las cinco y seis de la tarde. Modifica tu coche. ¿Qué ha pasado? Todo rojo, de repente. Sí. Sí. Por ahí salgo. Sí. Ok, newbie. Tengo esto simple. No quiero desesperar ese pequeño cerebro de tu. Tienes necesitas algunas cosas para construir la antena en el garaje. El primero en la lista es plasma. Las cerdas están llenadas con generadores plasma. Mapa. Tienes necesitas generadores de plasma. Tienes necesitas generadores de plasma. Vale. Tu headset tiene un escanero en el sistema. Use el en el generador de plasma. Se va a descubrir los herramientas que necesitan. Tiene materiales para la antena. Encontra y escanea un generador de plasma. Espérate, porque antes hemos dejado esto aquí y esto no lo entiendo. Aquí. Vale. Y bengalas. O sea, bueno, yo creo que ahora se supone que había estabilidad. Encontra escanea un generador de plasma. Recomendado. Recoge materiales y fabricar piezas de repuesto. Vale. Nada. ¿Esto qué es? Martillo de impacto. Martillo de impacto. ¿Debería de fabricar martillo antes? Lo va. ¿Qué cojones? Planos. Ah, martillo de impacto. Necesito cuatro de cinta adhesiva y tejidos textiles. Fijar en la lista. ¿Qué? Bueno. Mochila Muy bien Textiles, perfecto Vale Uy, no tenemos Vale Hola, tuchos Me han quitado Aquí Nada más Hacemos linterna, ¿no? Hacemos linterna Vale No es linterna, no es linterna Hay punto, no hay más que hablar ¿Esto qué es? Todos los caneo, no, ese no quería que los caneara Acresiva Vale Ok Sí, así queda mejor, ¿eh? Pero bueno Vale Vale Ok No le gusta Oh, cuántas cositas hay dentro, ¿no? O sea, que es grande Me refiero al armario Vale Aquí lo tenemos Esto aquí no Get out Turista Vamos a abrir Sí Hay luz Un poco de palo Vale, vamos a ver Ropita paliño O como se quede llamar Textiles, imagino Vale, bien Tenemos Un montón de ordenador Componentes electrónicos de consumo O sea, igual Quiere que Vale Deberíamos de reventarlo todo así, ¿no? No está luz No, no faltan cositas Vamos a ir que dentro Nada Ok ¿Lo que es? O sea, un ordenador de laboratorio Realmente recuerda la tita carrera Vale ¿Vas a buscar dentro de la caca? No hay caca. Encuentro de electrónico no quiero más. Tengo un mogollón, ¿eh? No puedo hacer nada. ¿Qué malo? Se ha caído algo, ¿no? Una gruta. Se mueve. Chatarrera. ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? Ah, ¿lo tengo todo ya? Me pongo a fabricar martillo. ¿Puedo hacerlo ya? Vamos a hacer el martillo. No, me faltan engranajes. Me faltan engranajes. Sí, pero tengo algo más puesto. Entiendo, entonces. Engranaje. Ah, ¿puedo fabricar engranajes desde aquí? ¿Uno? No, he fabricado ya tres, ¿no? No. Vale. Ahora sí. Todos los recursos naturales pueden extraerse. Vale, perfecto. No hay... Ah, que me falta chatarra. No, ya. ¿Hecho, ¿no? Tengo el martillo. Vale. Ah, claro. Lo que quiero es que... Vamos a ver qué más hay por aquí dentro. ¿Aquí radiación? Vamos a coger todo lo que podamos. Vamos a pillarlo. A los que se destrozan seguida, ¿eh? Pero bueno. Pilla lo que creo que deberíamos necesitar. O sea, no cualquier cosa. Más ahora que tengo la chatarra un poquito en la mierda. Tengamos cuidado. ¿Dónde pasó? No se puede pasar. ¿La ha cerrado? ¿La ha cerrado? No puedo entrar. Putada. Hijo del mal. Vale. Vale. No, no. Bengalas. No tengo faros. Vale. Vale. A ver, aquí. Estoy a punto de reventar esto ya, ¿eh? Una chatarrera esta. ¿Qué suena eso? Suena... Feo. Tiene gasolina. Toda así. Pero me dan goma, ¿no? De la roda me da la goma. Pua, bola. Tengo la chatarrera reventadita ya. A ver si queda otra rueda. No queda más rueda, ¿no? No. ¿Llego? Sí. Vale. Ahora ya tengo la chatarrera. Trastoca. Que la tapita, vale. Pues entonces, vámonos. Uy, se ha hecho de día. ¿Qué hora es? ¿Dónde pone la hora? Aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pillo! Lo tenemos todo, ¿no? Destroza generadores de plasma. Ah, quiere que avance. Vale. Caja de cartón. Vale. Vamos a seguir guardando todo esto. Esto aquí y esto aquí. Vale. A ver, plano, misiones, inventario. ¿Esto cómo lo puedo arreglar? Ah. Que la tengo que... Vale. Me la tengo que... O sea, imagino que me las cargo. Lo ordenar sin árbano. Imagino que me tocará reparar... No repararla. Vale. Vamos a para adentro. Un poquito más para adentro. Venga, al siguiente. Vamos, no. Derecha, ¿no? Eps. Coche en marcha. Vale, vamos. Wow. ¿36% de vida? Vale, imagino que... Lo va. Dos frenadores ahí. Bien, 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 bien. Quiero neumáticos. Neumáticos. Abrimos. Bien. Mucha bengala. ¿Para qué querré la bengala? Voy a dejar aquí por si acaso. No sé. Es que me está dando mucha bengala y no entiendo yo para qué será la bengala. Neumático de verano. ¿Está nuevo? ¿O reventado? Ya, pero... ¿Por qué quiero hacer yo con el neumático de verano? Ah, no, que está destrozado. No hay casi depósito. No hay ruedas. Bueno, de momento creo que vamos a avanzar. Bueno, aquí estamos. ¿No? Se ve guapo, ¿eh? Se ve chulo. Un solo ayuno. Bueno. Florecitas. Hay una anomalía. Esto de aquí. Aquí no la he mirado. Yo, cuatro. O sea, que esta ya era la última. No hay una. Vale. vale